Saludos mi gente, Arun Rodríguez, D.A. Loud, welcome back to the channel, en esta ocasión quiero hacer este video dedicado más a mi gente que tienen Subaru, yo sé que son muchos los suscriptores que tengo de Subaru, le agradezco de todo corazón a todo lo que se ha suscrito por mis videos que hago de los Subaru, aunque hago videos para todo tipo de vehículos, pero también hago muchos videos para Subaru, porque soy dueño de varios Subaru, como también soy dueño de Honda y también de Ford, ok, así que nada, espero que les guste este video, este video va dedicado especialmente para la gente que tiene Subaru, ok, nada, si eres nuevo en este canal te invito a que te suscribas, ok, si te gusta el video dale like y comparte el video en tus redes sociales si está dentro de tus posibilidades, ok, vamos a meter mano. Lo que quería decir es que me enteré que la Subaru ha tirado un comunicado que va a llamar a revisión a más de 165 mil autos de su marca, entonces para eso estoy haciendo este video para decirle por si acaso no lo saben o si no se han enterado, la Subaru va a empezar a llamar a revisión a varios carros, más de 165 mil, ok, y entre estos carros van a estar incluidos el 2019, 2020 Subaru Ascent, va a estar el 2018 Forester, va a estar el 2018 al 2020 Subaru Empresa, va a estar el 2018 al 2020 el Legacy y también el Outback, va a estar el 2018 al 2019 el WRX, ok, el WRX, va a estar el 2018 y el Toyota GT86 que viene siendo el mismo WRX, saben que, ustedes saben que, bueno, me imagino que muchos de ustedes saben que el WRX y el Toyota GT86 viene siendo una colaboración de Toyota con Subaru y viene siendo más o menos el mismo carro, bueno, nada, nada, entonces lo que van a estar haciendo es llamando a revisión por un problema que la Subaru ya reconoció que tienen un problema con la pompa de la gasolina de baja presión, ok, que no está llevando, puede que pase, hasta ahora no se ha reportado ningún accidente, ningún problema, ni tampoco muchos clientes se han estado quejando al respecto, pero ya la Subaru sabe que esa pompa puede dar problema y por eso ya tiró este comunicado para llamar estos carros a revisión, como siempre la Subaru me parece que es muy responsable en cuanto a sus autos, porque siempre que encuentra un problema llama a revisión y le hacen su reparación totalmente gratis, ya a mí me la han hecho muchísimas veces, entonces van a estar llamando a estos carros a revisión por el problema de la pompa de baja presión que no está llevando suficiente gasolina, puede que pase, perdón, sigue diciendo que no está llevando, no es que no está llevando, puede que le pase a su auto, no quiere decir que a todo le está pasando, pero lo que ellos están diciendo es que puede que falle la pompa de baja presión en mandarle la gasolina al motor, a la pompa de alta presión, entonces en caso de que esto suceda, pues su carro puede que empiece a vibrar, a fallar, puede que pierda potencia, puede que se le apague y vuelve prenda, puede ser que se le apague y ya no vuelva a prender, le va a salir la luz de check engine, entonces esas son las fallas que puede presentar, pero como les dije hasta ahora Subaru dice que no ha habido ningún accidente por este problema, ni ha habido ningún tipo de problemas como masivo que ha presentado, pero van a llamar a revisión y van a empezar a llamar a partir del 13 de septiembre del año 2021, que es el año en que estamos, ahora mismo yo haciendo este video estamos en agosto y ellos van a empezar a mandar cartas a su casa a partir del 13 de septiembre, entonces espere que le llegue esa carta, hasta ahora no tiene que hacer nada, hasta que no llegue esa fecha, porque cuando llegue esa fecha, si usted tiene un Subaru que está dentro de estos años que le mencioné, entonces le va a llegar una carta a su casa diciendo para que lleve a su carro a revisión, y los que ya han hecho eso pues ya saben el procedimiento, le va a mandar una carta, posiblemente usted va a tener que llamar al dealer, hacer un appointment, llevarle su auto para que ellos se lo reparen y pues se lo hacen totalmente gratis, entonces eso es así, ahora si pasa esa fecha y usted ve que no le llega la carta, usted puede entrar a la website de la Subaru y poner su big number y chequear a ver si su carro está dentro de lo que está llamado a revisión, en caso de que no le llegue la carta, pero si le llega la carta, pues ya usted sabe, ahí le van a indicar lo que tiene que hacer, y como les digo siempre, estoy basado en la información de aquí de los Estados Unidos, este comunicado lo hicieron aquí la Subaru de los Estados Unidos, no sé si esto aplica en otros países, sé por medio de mis suscriptores y se lo agradezco mucho corazón a todos los que comentan y me dejan saber información valiosa como esa, mucha gente de Perú me ha dicho que en Perú hacen revisiones, llaman a revisión a los Subaru, me han dicho en Chile, me han dicho que llaman a revisión a la Subaru, me han dicho en, creo que en Argentina, creo que me han dicho argentinos que le llaman a revisión a la Subaru, si estoy equivocado, corríame, pero si tú eres de otro país que no es aquí de Estados Unidos y allá tú sabes que la Subaru llama a revisión a sus autos, me interesaría que me dejaran los comentarios y me dejaran saber para así yo tener más información, ok, yo sé que en mi país, en Estados Unidos, en mi país natal, en República Dominicana, que yo sepa no llaman a revisión a los Subaru, ok, también si hay dominicanos por ahí que me están viendo y saben que lo hacen y me pueden corregir, ok, pero hasta ahora yo no he oído, no sé de alguien de allá en República Dominicana que me haya dicho que llaman a su autorevisión allá, así que, nada, eso era toda la información que tenía, ok, le agradezco a todos por tomarse su tiempo de ver este video hasta el final, siempre le digo si está dentro de su posibilidad y cree que le ayuda en algo lo que le digo, le agradecería mucho que le dieran un like al video y que lo compartieran en sus redes sociales si es posible, si está dentro de sus posibilidades, ok, muchísimas gracias por estar aquí en este canal, como siempre se lo agradezco y nos vemos en la próxima, mi nombre está Luis Rodríguez, Día La Hora.